A ver... Mira, esto es lo que dije yo ayer, mira, precisamente, precisamente estaba hablando yo de esta mierda ayer. Os dije que ahora los artistas, sobre todo cuando no tienen la necesidad de pillar aviones, van haciendo gira en autocares, mira esto. ¿Has ido en el bus? Sí, no creo que eso sea una buena idea. ¿Qué tal, GQ? Yo soy Justin Bieber, ven a ver mi tour bus. No me grites, Justin. Mira, eh. Mira, 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 mira esto, eh. Que tú lo ves desde fuera y dices, bueno, ¿y qué? O sea, sí, un autocar, ¿qué pasa? Pero míralo por dentro. Mira, mira esto, mira esto. ¿Pero qué es esto, tío? Es una maravilla esto, ¿eh? Pero que esto es mejor que una casa, tío. Tú vas ahí, sentadito, viendo la tele, y el autocar está en marcha yendo hacia tu próximo concierto. El Toronto Maple Leafs, um, absolutely demolished the Ottawa Senators. Es 5-4. Es looking good. Aquí es donde se sete up. I sit here and I do work when we're on the road. I sit here and I get emails done and stuff. No es necesario, pero bueno. Bueno, también te digo, ya que te haces un autobús así o un autocar, pues le pones chimenea, coño. Es una casa móvil, pero además una casa de lujo. Claro, es que ya no es que sea una casa móvil. Es que estamos hablando de que es una casa de lujo, no una casa normal. Claro, es que tiene cuadros de arte y todo. Es que tócame los huevos, tío. Es, uh, some of my favorite art. Es called Cash Only. You can check it out here. Favorite bus memory. Favorite bus memory. Wow. Okay, well, one time it was me, Alfredo. Alfredo. And another friend. And we made this music video. It was really low quality. We made it on like a flip cam or something. And it was like a 10 hour bus ride. Y we made this video to Drake's song called Find Your Lovin'. Y espérate, que no ha enseñao nada, porque lleva media hora hablando el cabrón. I better find your lovin'. I don't know if that's what the song is called, but anyways, we were on the bus and we had strobe, like, just not real strobe lights, but we had like, uh, flashlights and we just made this mockery. ¡Enséñame el autobús! Eso. And then back here is my bedroom. This is where I will sleep on the road when I travel. Que caro, tú dirás, no, que pequeño, cabrón. Que esto está dentro de un autobús, hijoputa. Que el conductor está conduciendo, tío. Y tú estás aquí dormidito, tranquilo. Es que esto es una locura, tío. ¿Cómo consigo ese autobús? Creo que en Amazon. Llamas a Amazon y ya está. Eso sí, yo creo que los primeros días te tiene que marear. Por ejemplo, yo cuando voy en un coche y no voy conduciendo, evidentemente, y miro el móvil, yo me mareo. Me da, me da, me mareo. O sea, me pongo malo. Pero supongo que te acostumbras. También me pasa en el tren. Pero menos. En el tren, si estoy mucho rato viendo el móvil, me da, me da un poquito de angustia. Imagínate en un bache, imagínate que el conductor se estrella. Y te pilla durmiendo. La verdad es que es lo único que me tira para atrás. Si el conductor se mete una hostia, la verdad. Porque el conductor irá con su cinturón de seguridad y puede ser que se salve. Pero a ti, como te pillen la ducha, como te pillen la ducha, te vas a tomar por culo, ¿eh? Ah, que tienes sauna. Oye, pero ¿qué batería debe tener este autocar, tío? O sea, si ya un coche tiene una batería así, para funcionar y tener electricidad el coche, ¿qué batería lleva esto, tío? Me jodas, tío. Tenemos un baño. Tiene una fecha de agua, que es bastante genial. Y aquí hay una sauna de infrariedad, que es mi favorito. What's so cool about this is when I'm on tour, I gotta make sure that I keep my body on optimal level because there's so much that goes into touring and it's really hard on your body. You're doing like an hour, hour and a half show a night, which is similar to a professional athlete. And so with that being said, you just gotta make sure you're taking precautions necessary so that you... Lleva paneles solares, ya, ¿y de noche qué? ¿Y de noche qué, hijo puta? Bueno, sé que es verdad que los paneles solares creo que almacenan, ¿verdad? O sea, chupan, chupan y luego almacenan. Pero luego, aparte de los paneles solares, supongo que esto llevará una buena batería así de gorda, gorda, gorda la batería. Pero muy gorda la batería. Muy gorda debe ser. Aquí es donde tengo mis cosas de cara. Joder, Justin, ¿tú sabes lo que tengo yo de cara? Nada. Me quito los pelos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hostia, tiene zapatos DC. Hostia, yo tengo de esos, tío. Pensaba que DC estaba muerta. Pero si lo lleva Justin, cuidadito. A ver si voy a llevar algo de coleccionista y no lo sé. Tengo yo de esos DC, ¿no os acordáis? DC me enviaba cajas enteras. Hasta que un día les dije, basta, basta ya de enviarme cosas, tío. Y pararon. Evidentemente. Pero no sabía que... ¿Qué más tengo en este chico malo? ¿Cuánto vale un autobús así? Yo digo... Estoy haciendo cálculos mentales, ¿eh? Para no pasarme ni quedarme pobre. Yo digo que un autobús así, no tengo ni idea, ¿eh? Yo diría que más de un millón, ¿eh? Yo diría que más... ¡Un millón! Es que depende, claro. O sea, depende de lo que tengas dentro. Es decir, igual Justin Bieber ha querido que los muebles sean Dior. ¿Sabes? Claro. Es que tú ya depende de lo que exijas. Sobre todo de lo que hay dentro. Y este tío, claro, ha querido una sauna con láser. Bueno, unas cosas increíbles. Entonces, yo creo que vale... Esto vale millón y medio, dos, tranquilamente, ¿eh? Mínimo. De dólares, ¿eh? Más bien dos millones que uno. Que a ver, que para Justin Bieber dos millones es como... Yo qué sé. Como regalar aquí una sub. Dos millones. Esto vale dos millones mínimo. Pues fíjate lo que te digo. Pero, como dato, yo no sé en España hasta qué punto es legal esto. Porque en España, ¿sabéis lo que es una autocaravana, verdad? Todo es depende. Él lo tiene que hasta tomar su estilo, pero uno de esos normales. Aquí en USA están entre 150.000 dólares y de ahí para arriba. Uno normal en USA, es decir, con mobiliario normal y sin cuadros de obras de arte, 150.000 para arriba. Bueno, lo que os iba a decir, en España, si tú tienes una autocaravana, de estas que tienen cama y cosas, si una persona, si la autocaravana está en marcha, es ilegal que haya alguien dentro de la autocaravana durmiendo o en la cocina. Esto lo digo como dato, ¿eh? En España. O sea, no es legal. En España. ¿Por qué? Por seguridad. Porque si tú vas en una autocaravana conduciendo y alguien está durmiendo en la cama y tienes un accidente, tú llevas el cinturón y te salvas. Pero el que está en la cama, bueno, sale disparado. Bueno, saldría como un cohete. Haría puf y se mataría. O sea, claro, yo te lo... Por eso digo, en España no sé hasta qué punto, no sé si hay aquí algún especialista en leyes españolas, pero no sé hasta qué punto sería legal circular con esto. O sea, circular sí, pero que haya gente dentro viendo la tele, no sé hasta qué punto sería legal, ¿eh? Así como dato. Si ponen un cinturón en la cama... Un cinturón también cuando estás haciendo caca, ¿no? En el baño, en el WC. Sería increíble. Oye, cabrón, Justin, me has enseñado la cama cinco veces. Mi parte favorita de la cama sería esta área. Y lo que me encanta sobre esto, que creo que es súper genial, es que puedes tirar esto y esto se convierte en un pequeño cinturón. Pero enséñame el piso de abajo, cabrón. Así que puedes cruzar aquí y sentarte, ¿sabes? Ahí me da que el piso de abajo es para los trabajadores, ¿no? Y por eso no lo enseña. Me da a mí que sí, el de arriba es para él y su novia, ¿no? Y el de abajo igual es donde duermen un poquito, pues algún guardaespaldas, algún ayuda, un poquito de staff, ¿no? Abajo, quizás. Y por eso no lo enseña. Bueno, staff más cercano, evidentemente, claro, no va a haber ahí la de maquillaje. No, pues la de maquillaje irá en otro carro. Pero igual staff así muy de confianza, pues igual sí que está abajo. Y por eso no lo enseña. Mira, la banda viene aquí, bailarines, el equipo. Nosotros, simplemente. Nosotros, simplemente. Nosotros, simplemente. Nosotros, simplemente. Es un buen espacio. Es un buen espacio creativo. ¿Habes escribiendo música en el bus? Hemos escrito algunas canciones en el bus. No en este bus específico, pero definitivamente he escrito algunas canciones. ¿Qué canciones? En el bus. Bueno, hay una canción llamada Memphis, que escribí en Memphis, en el bus. Es en mi jornal. Sé que hay gente en el autobús, ¿eh? Sí, eso fue en un bus de tour. No me enseñas el piso de abajo. GQ, muchas gracias por venir a ver. No me enseñas el piso de abajo. Todos los del staff ahí jugando porros. Gracias, Justin, por darme esta vida. Esto todo de lujo. Y el piso de abajo todo roto, lleno de humo, con gente ahí venga dándole al porro. Justin, estafador. Insultándole desde abajo. No enseña el de abajo. Igual todo el piso de abajo es motores y demás, pero no creo. ¿Y dónde duermen los bailarines? Con Justin Bieber abrazados. En el baño, si no hay más sitio, coño. Ese piso de abajo debe estar habilitado. Ese piso de abajo está habilitado. Claro, si no, ¿dónde duermen los bailarines? No, ¿qué es esto, tío? Mira esto. ¿Qué es esto? Pero espérate, es que la miniatura es que metía el coche dentro, tío. ¿Qué es esto, tío? Pero esto no es una autocaravana. Esto es un... Pero, pero, mira, mira. Pero, ¿qué es esto, tío? Este es feo. Por fuera es feo, ¿eh? Que metes el coche dentro. Es un engendro, ¿eh? A ver, pero por dentro enségamelo. A ver, mira, mira. Joder, puta. ¿Por qué hay gente con autobuses mejores que nuestras casas? ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué pasa en el mundo, tío? Hay muchas características interesantes en esta cosa. ¿Tú lo pagarías? ¿Para qué? Hombre, si fuera cantante, sí. Y tuviera que hacer giras. O yo qué sé. O a mí me gustaría viajar así. Pero claro, ¿yo para qué? Si yo no hago giras. ¿Para qué lo quiero? Si yo fuera cantante, sin duda, me pillaría uno de estos para... Por ejemplo, gira en Europa. A chuparla. Uno de estos y a gustísimo ahí por Europa. Luego, ¿qué me tengo que ir a Estados Unidos? Pues entonces ya, pues a no ser que esto tenga... A no ser que esto flote, habría que pillar un avión. Pero yo si fuera por Europa, me pillaría uno de estos, sin duda. A ver, no hace falta que sea este. Uno como el de Justin, pero más humilde. No hace falta que esté la Mona Lisa en el salón. Puedo vivir sin ello. Me la pela. Ponme ahí un póster de estos. Ponme el cartel este. Mira. Para eso pillas un jet. Sí, pero no es tan... A ver, no es tan cómodo. Pero sobre todo estoy hablando de, por ejemplo, como hace Justin Bieber. Gira en Estados Unidos. Un día va a Florida, otro día va a no sé qué. Entonces, en lugar de coger 75 aviones, pues lo hace todo con esto. Y mientras duermes, igual cuando te despiertas, pues ya has llegado al sitio donde tienes que dar el concierto. Cuando acabas el concierto, llegas aquí, te duchas, cenas, a dormir otra vez. Y Aldi, no sé, yo... Este costaba... A ver, ¿qué pone el precio? Ah, pues no está. Este que hemos visto, un millón doscientos. ¿Ves? Pues por ahí está la cosa. Si este que acabamos de ver cuesta un millón doscientos, el de Justin Bieber, pues por ahí debe estar. Es barato. Es barato... A ver, si eres Justin Bieber. Yo creo que él dijo, ¿cuánto vale esto? Un millón. Y dijo, hostia, qué barato. ¿Cómo podemos subir el precio? Porque yo para gastar eso prefiero no gastar. Pues mira, te podemos poner la Mona Lisa, la podemos robar de Francia. Y dijo, bueno... Mira este, mira este, hijo de puta. Parece el estafador de Tinder este tío. Parece el estafador de Tinder. El hijo de puta. Tiene toda la cara. Bueno, el motor, la verdad es que me suda la polla. El conductor. Este era más caro que el otro. Este vale dos millones. Pero, ¿qué tiene que valga dos millones este? Es más feo, ¿no? Para cuando uno se togra oroncito. ¿Para cuando un house tour? Algún día. De momento no. No soy de esos, la verdad. Ah, lavavajillas, claro. Este es muy feo. No te pago dos millones, estafador. Estafador, enséñame la factura. No te pago dos millones ni de coña. Este es como un coreano inmuebles. Literal. Pero muy de lujo. O sea, mira. Nos va a enseñar. ¿Esto qué es, tío? Espératelo, que no. Un barco de 100 millones. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Tatiana quién es? ¿Es Tatiana? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Puta Tatiana, coño. Asquerosa, tío. Madre de Cristo, tío. Ni el del lobo de Wall Street tenía esto. ¿Quién es Tatiana, tío? ¿Pero quién es el dueño de esto? No sé si me pone más de mala hostia. ¿El de la carne o este tío? De verdad, el estafador de Tinder, tío. Hostia puta, tío. ¿Qué es esto, tío? The current market value of this yacht is somewhere on 85 million euros, so we're definitely excited for today's episode. Lastly, I want to thank the builder and the shipyard behind this new vessel, Bilgin Yachts, for giving us the honor and the opportunity to tour this amazing new yacht and share it with all of you. And now, let's begin our tour. Ya por curiosidad, quiero verlo, tío. Lo mejor es que vas a Ibiza y ves barcos así, ¿eh? Este año, cuando fuimos, vimos uno de color negro, que era prácticamente igual a este. Que no significa que la persona sea de Ibiza, simplemente pues habrá ido ahí de vacaciones. Pero se ven como este. Bueno, este año no. En el 2022, este año no hemos ido a Ibiza. Joder, puta. Tatiana, de los cojones. Aquí, esto debe ser de un magnate o algo así muy chungo, ¿eh? La persona que... El dueño de este barco o dueña es alguien chungo. Mira, mira la sala de motores. Es que si tienes un barco así, es que es para vivir ahí, ¿no? O sea, es que yo vivir aquí, tío. ¿Para qué? ¿Para qué quiero una casa, tío? Mil euros por alquilar un segundo. Esto ni se alquila. Esto es imposible. Y si esto se alquilara, te cobran un millón. Te cobran un millón por un día y se la pela. Y se la pela. Un millón de cobras. Y se la pela. No, es que es muy caro. Pues no lo alquiles, me la pelas. Oye, igual hay épocas del año donde el dueño no está interesado en estar en el barco e igual se dedica también a alquilarlo, ¿eh? Puede pasar. Pero ya te digo, esto si se alquilara yo creo que estaríamos hablando de yo sé, igual un millón y de suda. ¿Sabes el mantenimiento que lleva esto? La de gente que debe trabajar aquí. Esto es demasiado, ya. Esto es demasiado. A ver, ¿qué más hay? ¿Cuánto cuesta un departamento en España de 50 metros, por ejemplo? Depende de la zona de España. Claro. O sea, en Barcelona hay unos precios y en Sevilla hay otros. Y luego dentro de Barcelona no es lo mismo vivir yo qué sé en un barrio que en otro. Pero la media es que mínimo 500-600 euros. Mínimo. Y ya te estoy y estoy siendo barato. Luego es que yo vivo en uno y pago 400. Sí, puede ser. Mis reyes. Tenía una buena oportunidad. Quizás es en un barrio no muy bonito. Pero por ahí 500 de los más baratitos que hay. Así está el el alquiler en España. Que luego dices no, es que yo quiero uno más grande pues prepara más de mil. Prepara mil prepara mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos, etcétera. El Beach Club dentro del barco, eh. Ojo, el Beach Club. Cago en tu puta madre. mire, 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 mire. Puta. Puto lobo de Wall Street, tío. ¡Estafador! Es que la sala de máquinas, tío, claro. Aquí necesitan 20 personas que trabajen. ¡A ver, te ha tomado por culo ya! ¡A ver, te ha tomado por culo! ¡Estafador! ¡A ver, te ha tomado por culo!